¿Reconozco los derechos de las personas sordas cuando? En una entidad o empresa cuento con los ajustes razonables para atender a las personas sordas, ofreciendo el servicio de interpretación de manera presencial o remota. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.